¡Ostras, tú! ¿Ya escuchaste tema? Pues vamos a ver cómo estamos, gente. Espero que estéis todos bien, estéis sanos y a salvo. Venimos calentitos hoy con la parte 2 de Mago de Oz. Bueno, parte 2 de Gaia de Mago de Oz. No la vayamos a cagar ya, Lewis. Pero vamos a darle caña. Empezamos con Alma. Vamos que nos vamos. Vamos a ver. Rápido. En la descripción. Tienda nueva de Merchan. Si queréis pillaros algo. Vamos a darle caña. Nos vamos que nos vamos. Let's go. Let's go, baby. Alma. Alma y Ensancha. Otra banda. Shut up. Spacebar. Buah, esta parte me está recordando así con la modulación en las guitarras limpias. Me recuerda un poco a los Scorpions. Dejé al dolor volar hacia mi libertad. Me citó la eternidad. Mi cuerpo se cansó. Mi vida abusó. Pero mi mente sigue fiel. No es una cuenta atrás. Es otro ciclo más. Es un principio, no es el fin. Mi alma quiere volar. Mi alma quiere volar. Será va a ser brisa del mar. Y sea la flor que toca a ti. Trapa noche de hasta aquí. Es tan duro saber que en tu cuerpo también hay fecha de caducidad. Se tiene que deliberar una batalla más que mañana otra habrá. La cuestión aquí en la parte esta de guitarra es porque suena el ataque ese de Púa como de Metallica, ¿no? Metallica es una banda que siempre han sido bastante famosas por las partes rítmicas de James Hetfield que hacía mucho que no alternaba con la Púa, ¿no? Por ejemplo, en la famosa canción, ¿cómo se llama ahora? Master of Puppets. La leyenda dice que lo toca todo para abajo, ¿no? Yo qué sé. Tampoco es que haya hecho mucha investigación. Y sé que hay algunos frikis por ahí que lo tocan todo para abajo. Pero es que esta parte suena como que están ahí. Suena muy a eso, ¿no? Y es que es un sonido muy heavy. Me puso la salud, los cuernos con tu dios y mi sentencia adicto. En mis tiñedas hay una luz que al final arrucha mi corazón. Mi alma quiere volar. Ser alma, ser brisa del mar. Ser alma, ser alma, ser duro que tú pasas. Te pago tienes hasta ti. Hasta ti. Mira que les gustan los tresillos y el galopar, es que les flipa. Esta parte es que a mí me pone los pelos de punta un órgano así con un poco de distorsión y guitarras heavy haciendo esas progresiones clásicas. Me flipa. ¡Cambio de tono! ¡Cambio de tono! ¡Vámonos! ¡Cambio de tono! Y aquí volviendo a como la melodía esta del principio, ¿no? Las estructuras, la verdad es que, por ejemplo, había otro tema en la primera parte, ya no me acuerdo el nombre. Joel, el mismo de Gaya, aunque muchísimo más largo y un poco más ambicioso, ¿no? Pero me está recordando la estructura de ese tema. Las armonías ahí. Mi alma quiere volar Ser agua, ser brisa del mar Y ser la flor que toca a ti Mi alma quiere volar Romper cadenas de soñar Y con tu voz de oírte hablar Me llevo amor, me llevo paz A ver, ese feel está guapo, ¿eh? ¡Gracias! ¡Gracias! Siempre que oigo un tema que tiene como el fade out este, ¿no? me pregunto cómo lo acabarán en directo pero ese tema la verdad es que también ha estado bastante guapo me gusta que tenga como menos de lo del galope no es que ya estoy tan he escuchado tanto el galope que hacen ellos no me ha molado oír ese contraste a ver qué tenemos ahora la costa del silencio vámonos que nos vamos ahí está el galope por si no lo no lo teníamos la progresión de acordes es un acorde diferente pero es básicamente el canon en re de pachelbel pachelbel no sé cómo se pronuncia pues vamos a seguir la acústica ahí mola mogollón ostras tú yo he escuchado este tema que me estás contando yo he escuchado este tema esto lo he oído yo antes guau qué bestial donde se acomoda la usura no sé la visión y el poder y está germina en la tierra que agoniza por interés y una gaviota cuenta que decidió en acto suicida y volarse en el sol ríe desprecios un barco que encalló y se desangra en su lecho la mar y si aún nos queda amor Música El estribillo lo he oído pero fijo, fijo, pero todo lo demás no sé, no me suena a nada, igual yo que sé, lo vi en algún anuncio o algo, no sé, por la tele o algún, yo que sé, que no tengo ni idea. Música ¡Qué bestial! Música 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 A ver qué tenemos ahora, tenemos el árbol de la noche triste, igual tenemos aquí una baladilla o algo así, más de ese palo, a ver qué se cuecen por aquí, ya del tirón me mola la modulación en las guitarras y ese sonido como ochentero de limpios, ¿no? Música 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 Suena ahí como un bajo sin trastes y mola porque está como subiendo una escala disminuida ahí, poniendo tensión a saco para lo que va a venir después. Música 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 Tela, buen solo ese, pero sí que me está dando rollo balada, ya sabéis que es que no me entero las letras, pero sí, aunque tenga ese rollo heavy, es una canción un poco más lenta, ¿no? Y me está dando el rollo balada. Música 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 Un pequeño homenaje, no es completamente igual, pero sí que es inevitable, ¿no? apreciar las similitudes pero se parece al Phil que hace Phil Collins in the air tonight lo que pasa que aquí lo hace todo la mayoría con la caja y luego acaba con la caja y el ton de piso para no esclavizar jamás al ser humano sé que tu llanto servirá tarde o temprano para no esclavizar jamás al ser humano es que me encanta esta parte a la cuarta ahí va a ser todo el disco con fade out este tema me ha flipado la verdad y una cosa que estoy encontrando me está pareciendo bastante curioso de este disco de momento lo vamos a dejar aquí y seguiremos con parte 3 la semana que viene pero lo que estaba diciendo que una de las cosas que me parecen súper interesantes de este disco de momento es cómo están estructurando las canciones hay mucha mucha como introducción a todas las canciones y luego suelen ir como volver a esa introducción y hacer como un outro con esas melodías o los arreglos de la introducción me parece súper interesante es como esa estructura si no tuviera los fade out y todo eso es como la serpiente que se muerde la cola igual no sé si yo qué sé a mí es que yo soy un friki y pienso que esta banda es bastante cuidan mucho los detalles así que me pregunto si es algo que han hecho a posta ese rollo ese estilo de estructura para igual tiene como algún tipo de simbología o algo hacia el disco no sé estoy intentando ver no sé porque sé que las portadas y todo eso tienen un montón de simbología que no tengo ni idea que seguramente los superfans de Mago de Dios saben todo lo que hay aquí y todo eso pero no sé me parece interesante y es como yo qué sé prefiero como quedármelo para mí mismo esos pensamientos porque me recuerda como a la hora de leer un libro como que te imaginas cosas y me pasa eso con ciertas bandas y Mago de Dios es definitivamente una de ellas ahora pero bueno me voy a callar que soy un pesado y nos vemos la semana que viene en la parte 3 pero bueno nos vemos pronto hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!